Muy buenos días, bueno como les estaba anunciando hace un ratito en radio Ahora también me están escuchando a través de las ondas en la 91.2 y 91.6 de la FM Estamos ahora mismo ya en lo que son los platos de aquí de Onda Fuerteventura de esta casa Porque como pueden ver a mis espaldas vamos a hablar de la segunda jornada de Caleta Es Música Este sábado, este próximo sábado, o sea ya nada en dos días Estamos por allí el día 9 de diciembre desde las 5 de la tarde hasta las 8 Con estas actuaciones de jazz y hoy tenemos por aquí a la nueva protagonista de esta segunda jornada Que es Marina Di Maio, muy buenos días Marina Muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Con ganas ya de que llegue el sábado? Claro, claro, un gusto, un gusto Bueno, el proyecto de Caleta Es Música Que busca la dinamización de la zona del castillo a través de la música En este caso del género del jazz Eres una voz autorizada en la isla de Fuerteventura para hablar de jazz ¿Qué te parece este tipo de iniciativas que se están llevando a cabo? Pues yo estoy súper feliz Y me parece, bueno, muy agradecida porque es un género que siempre está Como olvidado, ¿no? Sí, olvidado, no se toma en consideración Es como considerado así un género para una elite Que tiene estudios musicales Y para nada, porque en sus orígenes el jazz viene de la música afroamericana De orígenes muy humildes, ¿no? Sí, aparte de esto, luego Es que era una música muy popular La gente, ahora lo que es reggaetón ahora Pues en los años 20 era swing, ¿no? Y entonces, bueno, pero claro, las cosas cambian Y sí que es un género que siempre da respeto, ¿no? No dices, ah, un concierto de jazz Cuando él logra, en realidad Hay tantos estilos diferentes dentro de lo que es el género Que hay para todos los gustos, realmente, ¿no? Hay hasta, hay muchas fusiones dentro del jazz Sobre todo así en las últimas décadas, ¿no? Bueno, últimas A partir de los 70, ¿no? Se empieza a fusionar muchísimo el jazz, ¿no? Con distintos géneros musicales también Claro, claro, se electrifica, ¿no? A partir de los años 70 Hay Miles Davis, el que cambia completamente Estas improntas así clásicas, ¿no? Del jazz y empieza a experimentar, ¿no? Y a electrificar, a cambiar el sonido Pues muchas veces al jazz lo asociamos simplemente a la instrumental Muchas veces se tiene ese concepto de que es una música Así como para tener, que lo es también Como de fondo, de tenerla y tal Pero también es un género musical que es cantable Que es bailable, ¿no? Y eso es un poco lo que vas a mostrar este sábado también Pues obviamente sí, es cantable Pero además hay un tema de Petrucciani que se llama cantabile Y que decimos que la parte vocal Tiene una connotación instrumental muy fuerte ¿Sí? En el sentido que el jazz de vocal, pues sí Porque la voz es un instrumento Igual que otros instrumentos, ¿no? Y entonces en este sentido Pues obviamente es vocal Es vocal porque es instrumental No sé si te entendemos Pero que, bueno, en la historia hay mogollones de cantantes femeninas Especial y masculino también Pero decimos que el rol de la mujer empezó así como la diva, ¿no? La mujer guapa, hermosa y... Y con esas poderosas voces del género, ¿no? Sí Y entonces... Bueno, es largo el discurso, ¿eh? Es largo el discurso Bueno... A mí me motiva mucho Es un discurso que me gusta mucho Me gusta mucho desarrollar, ¿no? Porque información que mucha gente igual no conoce Y a mí me gusta investigar En la historia del jazz en concreto Bueno, tanto que te ha gustado investigar Que años atrás has tenido una serie de... No sé si llamarlo conciertos O unas actuaciones que se llamaban De Bici a Amy En el que hacías un repaso de la historia del jazz A través de esas voces femeninas, ¿no? Pues sí, eso fue Pioneras, Mujeres en el Jazz Una propuesta de teatro Una hora y cuarto de la historia del jazz Desde el punto de vista de las mujeres Y fue bastante interesante porque Sí, íbamos recorriendo Lo que es la historia del jazz Desde la época colonial Desde el momento en que La primera mujer Pisó negra, esclava Pisó a Estados Unidos Así empieza la obra Hasta nuestros días, ¿no? Y fue así como un recorrido Así una hora y cuarto Por las historias un poco íntimas Quizás de estas mujeres Aunque luego el foco De la obra Ya como me han pasado años Güey, puedo hacer un spoiler Porque no tenemos... Entonces al final de la obra Pues el foco cambia Porque durante toda la obra Se habla de estas mujeres Ella Fitzgerald Billie Holiday Sarah Vaughn Carmen McBride Todas estas mujeres Bessie Smith, obviamente Muy conocida, ¿no? De público Así, por lo menos el nombre Aunque no conozca el género Conoce Si el nombre le suena Pero Nadie conoce A las instrumentistas Que estaban escondidas Porque tenían que vestir de hombre Porque no podían poner su nombre Y ponían el nombre del marido Y toda esta historia De todas estas compositoras arreglistas Esta no se conoce Entonces un poco ahí Al final la obra Da la vuelta Dicen, bueno Estas son las mujeres Que todos conocen ¿Y qué pasa con estas Que no conocen? ¿Y qué pasa con la historia De la humanidad? Claro ¿No? Hay una parte de historia Que nosotros no conocemos Pero damos por hecho Lo que nos han dicho Pero hay toda una parte De la historia Que quedas allí En las investigaciones Que podemos hacer, ¿no? O no O no Bueno, un poco eso El repaso a la historia La historia negra En Estados Unidos Desde la esclavitud Hasta allá Lo que fue ese proceso En el que Ya no existía la esclavitud Pero sí las clases sociales En esa época De Estados Unidos Donde se diferenciaba mucho El tema racial Sí, sí, no Además Con sus colegas así Nos reíamos Porque bueno Ya ser mujer Tiene sus complicaciones En el mundo laboral O bueno En cierta situación Y en la época Imagínate Ser mujer Negra Y músico Es que como que Era una combinación Que estaba abocada Al fracaso Pero aún así Ellas luchaban Por sus sueños Y por Y se buscaban Las mañas, ¿no? Para al final Hacer su música Y su vocación Sí Yo diría que sí Sí Que bueno Que cada una Así con sus historias ¿No? Pero Billie Holiday Tuve una historia dramática Brutal Desde que nació O sea Una historia Violaciones Abuso Muchos hombres Que han abusado De ella Drogas Adicción Bueno Las drogas También Otra componente Bastante Importante Dentro Del mundo Del jazz Y otro día estaba Justo investigando Sobre Los trastornos Dentro de Dentro de Lo que era PH El último El último proyecto Que presentamos La semana pasada Y yo un poco Investigando Sobre los trastornos ¿No? De las personas Relacionadas con el jazz Que me interesaba Un poco Que era un poco El personaje Luna Era una Una música de jazz Una gente de jazz Trastornada con trastorno ¿No? Entonces Empecé un poco A investigar Y encontré un artículo Que decía Que Los músicos De jazz En concreto Son los que más Tienen posibilidades De tener Trastornos mentales Dentro de toda La O sea De la gama De Lo que más Más porcentaje De Trastornos mentales Y bueno Relacionado también Con drogas Y alcohol Los músicos de jazz Y yo digo Wow Wow ¿No? Pero es que bueno Ahí estaba una componente Esto es mi próxima obra Que ya lo tengo ahí Bocetada ¿No? Yo tengo otro proyecto Que va sobre esto Investigar Porque a mí me gusta Dentro del teatro Investigar el jazz Mezclarlo Relacionar jazz Y teatro ¿No? Y porque es lo que a mí Me apasiona La historia del jazz Porque Marina Está que no para Últimamente Con todas estas Producciones Está siempre ahí Al pie del cañón Como ahora mismo Nombrabas Peage Que fue todo un éxito Con ese personaje De Luna Me decías que tuvo Una acogida Muy muy buena Entre el público ¿Verdad? Que muy emocionada La gente Al ver la obra Sí Verdad que sí Y Fue muy especial Muy especial La reacción del público Yo Imaginé Bueno Sabíamos que tenía Cierta calidad ¿No? El proyecto Y podía gustar O no Como todo ¿No? Pero Por lo general La respuesta Fue brutal Fue brutal Unas críticas Que dejaron Los ojos Mojaditos Qué bueno Qué bueno Y también Recordar que Existe aún La exposición En la Casa De la Cultura ¿Verdad? De PH Lab Correcto Hasta el 11 de diciembre Hasta el día 11 de diciembre Están por allí Bueno Marina Volviendo un poco Al tema Que nos atañe Este concierto Del sábado Va a estar todo Un poquito enfocado También A la época Del año En la que estamos Viviendo ahora mismo ¿No? Es un poco Un jazz Navideño Por así Llamarlo Sí, sí Bueno Hay también Muchos A ver Los clásicos De Christmas De Navidad Tienen todo Este swing ¿No? Son Hay un montón De músicos De cantantes En concreto De jazz Frank Sinatra Michael Bublé Le Fitzgerald Louis Armstrong Haciendo así como Toda esta compilation De Christmas De jingle Pero a swing Que tienen ahí Dicen Bueno Ahí sí El villancico Sí Pero con Sí Pero con ese rollo Claro Y verdad que a mí Me gusta mucho A veces Cuesta un poco Convencer a los músicos Para que se pongan A tocar Este rollo Pero a mí me gusta Quizá porque A mí me gusta Soy una de estas Freak Quiero me dar cuenta ¿No? A veces tengo que asumir Que soy una de estas Freak Que me encantan Las luces Las navidades Y la decoración De los brillitos A mí me emociona ¿Qué voy a hacer? Por eso dice uno Dice el consumismo Será consumismo Pero a mí me gusta O sea que Marina Di Maio Ahora en esta época Del año Está en su salsa ¿No? En la navidad I love it Ya la tengo ahí Me encanta Me encanta Y además así Intentando con mis amigos Que son un poco grinch Haciéndole ahí Metiéndole ahí Cosilla Intentando Contagiarles Del espíritu Navideño ¿No? Bueno Marina Pues como estábamos diciendo Será este sábado 9 a partir de las 5 Recordarles que estaremos En la plaza Happy Center Que ha habido Un pequeño cambio Que en un principio Iba a ser en la plaza Puerta del Sol Finalmente será En la plaza Happy Center De Caleta de Fuste Me comentabas Cuarteto Quinteto Un trío Al final ¿Qué es lo que vamos a ver Este sábado? Porque Estaba anunciado un cuarteto Porque Principalmente era la idea Anunciado un cuarteto La foto del quinteto Y realmente vamos a trío Finalmente es un Vamos al trío Marina y Mario trío Que somos Danilo Ruiz López A la guitarra Y Davor Pumina la trompeta Y Y verdad que Es un trío Así un proyectito Que ya lo tenemos Hace tiempo Haciendo así Bastante bolillo Por allí Al trío En este formato Y Y ahora bueno Lo enfocamos así Un poco Con algunos clásicos Del jazz De los clásicos 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 Que se cantan Todo el año Pero que navidades Quizás Tienen más Cabida ¿No? Sí Y Y sí Algunos Clasiquillos De la época De navidad Bueno También podremos Escuchar algo Fuera de lo que es El ámbito navideño ¿Habrá algún temita? Sí, porque he tenido He tenido peticiones Ya Vamos a decirlo Claro Yo te he pedido Que cantes La de Amy Winehouse La de Back to Black Porque a mí Me pareció Increíble Pues he estado Un poco Usmeando Para conocer Un poco De qué va a ir Marina Este sábado Allí en Caleta de Fuste Y en tu Red social De YouTube Tienes un vídeo Que me parece Maravilloso Que es interpretando Esa canción De Back to Black Que la verdad Que me gustó muchísimo Y me gustaría Que el sábado La cantara Sí, sí, claro Cuenta con ello Perfecto No, no En Uria también me dijo Mira, a ver si puedo hacer algo de Amy Y yo digo Claro, claro Falta Amy una gran voz De este siglo Lástima El desenlace De esa vida Pero Un artista Increíble también Sí, sí, genial Yo tengo otro proyecto Que justo presenté La última vez Que lo presenté En un formato Nunca lo había presentado Así En un formato tan grande Fue en la isleta En fábrica de isleta En Las Palmas Que Bueno Yo fui sola De ahí De aquí para allá Fui sola para Las Palmas Dejé a los chicos aquí Todos mosqueados Diciéndome Traidora Nos vas a traicionar Pues sí Marina tan libre Y tan espíritu libre Como siempre Sí, no Y fue muy divertido Porque Yo llegué A las cinco de la tarde A Las Palmas No, no es verdad Antes A las cuatro Cuatro y cinco Bueno, ahí en la isleta En la fábrica de la isleta Y Tuvimos así un ensayo Con estos muchachos Geniales Todos geniales Pero no No conocíamos De nada Y hicimos un ensayo De seis a ocho Y ocho y media Bolo Pero ahí fue divertido Porque los músicos No tenían ni idea Que yo Soy una mujer de teatro Aparte de ser cantante Soy mujer de teatro Entonces Me gusta investigar Sobre la historia Y entonces claro Ahí hay todo También El tributo Que yo les hago a Amy Que le llamo El retrato de una visionaria Vale Donde sí estoy como Buscando también Así cosillas De la industria Y de como la industria Se maneja ahí A industria musical Y de como De como es la vida De las personas Y también un retrato Bastante íntimo De ella Pero buscando Enfocando un poco En la luz En la parte lumínica No tanto En la parte Así que Más mediática Más Sí Todo el tema De la drogadicción Del alcohol De todos los espectáculos Que ha dado Por ahí Pero enfocando En lo que es Un poco buscabas Lo que era la persona Lo que es la persona Detrás de Y la maravilla La emoción brutal La capacidad De emocionar La letra Una capacidad De escribir letra Que Y de fusionar También El estilo Y de Yo esto Algo siempre Me ha llamado La atención De como Manteniendo Dentro del Del jazz Dentro del Genero del jazz Ella era capaz De interpretar Un clásico Del jazz Manteniendo Lo que es El lenguaje ¿No? Respetando Lo que es El lenguaje Pero innovando Completamente Poniendo completamente Su forma Y esto a mí siempre Me ha Me ha impresionado Muchísimo Esta mujer Como es fresca Como es capaz De hacer algo Tan Bien hecho A nivel Pero con un Toque fresco ¿No? Y yo creo que Ella ha inspirado Muchísimas cantantes Actuales Conocidas Y desconocidas Porque yo muchas veces Me encuentro por ahí Hay una cantante Escocesa Que me gusta mucho Está trabajando Bastante bien Se llama Marianne McGregor Que aparte Ella es una mujer Así Hermosa Pero coño Tiene Pero tiene una Influencia de Amy ¿No? Y yo digo Oye Esta tiene influencia Efectivamente Luego un día Vi que estaba Que estaba Haciéndole un tributo A Amy Bueno Un concierto en concreto Y que Claro que era Una de sus fuentes Inspiraciones Y como ella Muchísima ¿No? Ha dejado un marco Un legado ¿No? Amy dejó ahí Sí Y entonces Bueno Yo un poco En el tributo a Amy Busco esto ¿No? Contar también Un poco de historia Y emocionar A través de su parte Eso Su parte Más Que por aquí Ahora mismo En la pantalla Estamos viendo imágenes Esto es de De Pioneras ¿No? De Pioneras De hace ya Año 2019 ¿Verdad? Ahí estaba cantando Nobody knows you When you're down and out Aquí No sé Viendo el clip ¿Sabes incluso La canción Que estabas cantando? Sí Porque lo hice yo En la edición De este video Ah Bueno No es verdad Fue Pastorcillo Me mandó El espectáculo completo Y lo hice Así Este trailer Lo monté yo Qué bueno Y ese proyecto De Pioneras Quedó ahí O Tienes intención De sacarlo Del baú Yo lo tengo En lo que es El Mares Que es un archivo Del gobierno de Canarias Están Pioneras En Miami Havana Es un espectáculo grande Que no vio Segunda La Ana Villacampa Con Ana Villacampa Llama a este efecto Que suele ocurrir Aquí en Fuerteventura De las obras de teatro O de danza O de lo que sea El efecto mariposa Porque nacen Y ahí Y quedan No me voy a decir Mueren Porque no Porque están vivos Pero ahí Están dormidos Dormidos Y eso es algo Que tenemos que cambiar Tenemos que No sé cómo Entre todos Todos Músicos Bailarines Artistas Luchar para esto Para que se nos haga No sé Tenga en cuenta Y no puede ser Que por ser Que yo creo que Esto es el motivo principal ¿No? No estar En las capitales Estar En la isla Menores Y esto Tiene que cambiar Tiene que cambiar Tenemos que unirnos Y aquí hay calidad Porque la gente Cuando viene de fuera Aquí Flipa Porque dice No esperaba El nivel Que aquí De músicos Vamos Justo Cuando Cuando vino Viene gente de fuera Aquí Y se dice Bueno Yo no conocía Todos estos músicos De nivel Que hay aquí Y yo Lo claro Es que Una cosa es que No se tenga el foco En la isla de Fuerteventura Pero no significa Que no haya talento Y que no haya nivel Para cualquier tipo De producción Artística Totalmente Totalmente Bueno Obviamente Es también Un proceso ¿No? Un proceso colectivo De evolucionar Y de mejorar El producto Porque desde hace Yo misma Yo llevo Desde que he pisado Esta isla En 2006 2003 Llegué a Lanzarote 2006 Me vine a Fuerteventura Y en 2007 Monté mi primera obra De teatro Aquí ¿No? Junto con Marta Letán Montamos un espectáculo Que se llama Orgánicos entre hilos Y todos los años Había estado Estaba presentando Sobre todo En los primeros años Y yo estaba bastante activa ¿No? A nivel de producción De teatro Porque Bueno No me dedicaba Así profesionalmente A la música Era algo puntual Entonces bueno Me estaba más enfocada En la producción teatral Y Y claro Y yo también Y miren Yo veo cosas Antigua Que bueno Que tienen cositas ahí Digo No está mal Pero claro Pasan los años Por algo ¿No? Claro Hay un proceso Ahí también Y que así pasa A nivel individual Pero a nivel colectivo También Porque yo me doy cuenta Cuando recuerdo Estamos haciendo Un proyecto Y creo que fue Con hoy Mi Habana Y yo Recuerdo Digo Mira Este Más calidad Nosotros le metemos Al producto A la gente A los artistas No es algo Que no va a afectar Solo a nosotros A nuestro proyecto Va a afectar A todo nuestro entorno Los que vean Todo el mundo Se va a poner las pilas Y nos vamos a crecer Todos como colectivo Claro O sea Mejor uno Se lo curra No solo Para el bien De la producción Pero todo lo que En mi opinión Obviamente Es mi visión Un poco mi experiencia Lo veo Lo veo Desde hace Que se retroalimentan Los unos a los otros Que todo el mundo Crece Es como la historia Del mono y de la papa ¿No sabes la historia Del mono y de la papa? No Hay dos islas Sí No tienen ningún contacto Hay un grupo de monos Viviendo en una isla Hay un grupo de monos Viviendo en otra isla En la isla Número uno El mono Un mono Encuentra una papa Ni nada No le gusta La tira Tira la papa Ahí llega la mona Encuentra la papa Empieza ahí Jugar un poco con la papa La calienta Descubre la papa En la isla de al lado No hay ningún tipo De contacto Pero de repente Todo el mundo Empieza a comer papa También A cocinar la papa Entonces Es algo como que La teoría Para mí Que quiero respaldar Es que En el momento En que yo crezco Como colectivo Todo a mi alrededor Aunque no se vea Afectado directamente Claro Evolución Se alimenta De ese proceso De esta energía Que hay Volvete a saber Que es No quiero ahí Tampoco meterme Pero vete a saber Hay algo que ocurre Que así es un poco La evolución Tanto en el ser humano Pero también En los procesos Generales Culturales También Esta es mi opinión Y yo lo veo Yo veo que En los últimos De ese año Todos hemos Hemos crecido Y seguiremos Creciendo Espero Lo que sí Yo creo que Al día de hoy Tenemos bastantes Proyectos Potentes ¿No? Yo creo que Los nuestros De la música Son proyectos Que tienen sustancias Pero hay muchos más ¿No? Por ahí que Lo ves y dices Bueno Esto empieza A coger A coger Fuerza Y profesionalidad ¿No? Y no se ve así Tan Amateur Todo Todo siempre Escuela Escuela Que también Las escuelas son Fundamentales Son la base Es la base Es la base Y hay que apoyarlas A la escuela A saco A saco Para que también Vayan Vayan produciendo Bueno Yo creo que Que dentro también La asociación de danza Está haciendo También un trabajo brutal Trabajo muy hermoso Y Y bueno Que todo esto Hay que valorarlo ¿No? Hay que Claro Que también nombrar Que no lo hemos nombrado Que no se me olvide Que la Academia Cinco Sentidos Estará presente El sábado Día nueve Un poco Acompañándote a ti Ah Y esto Esto me lo puedes contar Porque yo he oído algo Y no lo Pues No sé Y me da mucha Me hace mucha ilusión Claro Pues por allí Estarán también Los compañeros De la Academia Cinco Sentidos Haciendo esos bailes Y acompañando A Marina Di Mayo En esta ¿Iban a bailar swing O? ¿Han buscado? Yo no sé Qué sorpresa Nos tendrá Preparada Pero seguro Que va a estar Espectacular Pues la Academia Cinco Sentidos Que todos conocemos Sabemos que siempre Hace productos De calidad Qué rico Así que por allí Nos veremos también Con ellos Como decíamos Nuevamente Lo repetimos El sábado Día nueve De cinco A ocho De la tarde Bueno Eso de las ocho Dependerá también Igual Nos podemos estirar Un poquito más Marina A ver cómo está El ambiente por allí Que seguro Seguro que como mínimo Vamos a repetir El del sábado pasado Que tuvo una muy buena Aceptación Y oye Pues esta jornada En la que vamos A dinamizar Lo que es la zona Del castillo Qué bueno Como decías Un género Como es el jazz Que no es muy conocido Pues Llevarlo a la gente ¿No? Pues sí Verdad que sí Que yo estoy muy Agradecida Por esta iniciativa Y Ojalá se repita Muchas veces En muchas ocasiones En navidades En semana santa Carnaval En la fiesta del pueblo Siempre que se pueda ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues bueno Marina Si quieres apuntar Alguna cosita más Algo que quieras comentar Antes de despedirnos Pues yo creo que Le he dicho un montón De cosas Bueno Hemos hecho Un pequeño repaso De todo Hemos hablado De PH De la exposición De la obra de teatro De Caleta es música Que es el tema principal Del día de hoy De tus actuaciones Por ejemplo En Pionera De BCAIMI Hemos hecho un pequeño Repasito De todo Y todo enfocado A esto A que este sábado Día 9 Estaremos por allí En Caleta de Fuste En la plaza Happy Center Y que esperamos A todos Que estén por allí A partir de las 5 A partir de las 5 De la tarde Marina Muchísimas gracias Muchas gracias A ti Juanfra Y a ustedes Y por la iniciativa Una porcentura Pues nos vemos El sábado Como decimos Este sábado Día 9 A eso de las 5 De la tarde En la plaza Happy Center De Caleta de Fuste